Me cansé de no sentirme suficiente para ti De no poder ir a dormir sin preguntarme si me quieres Que yo sé que no es así Ya no te voy a escuchar, ya escuché suficiente Quédate con tus pretextos de siempre Mi decisión no la voy a cambiar Yo no me merezco a alguien tan complicado Que jura amarme pero me hace daño Y tantas veces por amor yo te había perdonado No, no me merezco a alguien tan complicado Contigo respirar era pesado Pero hoy aunque no creas ya te he superado No, no, ya no me importa qué será de ti Qué será de ti Complíquete la vida pero no me la compliques a mí Ya no te voy a escuchar, ya escuché suficiente Quédate con tus pretextos de siempre Mi decisión no la voy a cambiar Yo no me merezco a alguien tan complicado Que jura amarme pero me hace daño Y tantas veces por amor yo te había perdonado No, no, no me merezco a alguien tan complicado Contigo respirar era pesado Contigo respirar era pesado Pero hoy aunque no creas ya te he superado No, no, ya no me importa qué será de ti Qué será de ti Complícate la vida pero no me la compliques a mí Complícate la vida pero no me la compliques a mí Complícate la vida pero no me la compliques a mí Gracias.